¿Cuál fue el primer tanguito? ¿Quién te enseñó? Mi vieja, mi mamá abuela, aficionada al tango, cantaba todos los días y bueno, yo como que la escuchaba, inconscientemente me iba aprendiendo la canción. El sueño, el pibe golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias, que al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo, sonriendo y llorando, que el club le ha mandado hoy la citación. ¡Qué lindo! ¡Impresionante! El sueño del pibe. Mirá tu amigo, ¿no?